holis gelmir no queda mucho tiempo tengo que decírtelo tienes que detenerlos última solicitud último deseo ah estas aquí mi fin se acerca pero tengo una última solicitud un último deseo estoy seguro que están en los opuestos de la pelea pero al menos puedes escucharlo espero que me creas pero me uní a los a los acarianos como mi elección el maestro me puso un disco de control de esclavos me dijo que lo liberaría el disco fui dañado en batalla y finalmente pude tomar control pero era demasiado tarde el daño ha estado hecho y no puedo ser borrado pero puedo prevenir a más gente inocente de sufrir si estas coordenadas encontrarás un escuadrón de soldados acarianos iniciando su siguiente ataque no puedo luchar de la regreso pero podrías detenerlos me ayudan soldados reformados acarianos a rescatar gente inocente bueno vamos holis vengo a partírselas jajaja con mi super habilidad solamente hemos eliminado a 5 bueno sigue siendo optimista este búho ha dejado a la parte este búho ha dejado a la parte así que bueno vamos a luchar hasta conseguir todo hasta conseguir la cantidad que nos solicitan no 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 I guess we're doing this 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 Well, we're doing this no he rechazado la invitación 14.34 The Buysodep Allá Eso ya vino ¿Qué tenemos por acá? Squad, Squad Info Resistencia es potenciador Nivel 40 Soda Rechazó la invitación Listo Buen trabajo Hay muchos de ellos por aquí Sigue de tu camino Derrota a los cazadores sacarianos Ahora es otra gente Hala Estas misiones son más como para Dejarlos ahí luchando Y uno ponerse a hacer otras cosas ¿No? Como ponerse a hacer una carnita azada O... Cosas que... Este... No te involucran en estar frente a ahí A tu dispositivo Porque realmente se puede dejar ahí el autoplay Y ya dejar que desencarguen todos Pero obvio Siempre viendo que no hay eso que te la parten en el grupo Así de uno son manejables Puedes eliminarlos fácilmente Las cosas son tipo los zombies Cuando son grupo ya son realmente un peligro Ya... A ver... Vamos a aplicarle a todos ¿Qué es esto? ¡Ay no! Insecto carnívoro Pensé que estaba... Pensé que estaba... Oye... ¿Por qué Zodid no quiere hacer partida? ¿No? Pergúnte pues mijo Que en cierto vamos todos más rápido Por fin, brother De repente habrá dejado haciendo unas tareas Y sabrá ir a hacer otra cosa Por eso no había una invitación de la partida Creo que sí A veces me pasa también Estoy ahí dejando que... Elimine a los enemigos para juntar... Eh... La cantidad de enemigos eliminados Y luego me di cuenta de que... Me habían enviado invitaciones de party Usualmente las acepto pero... A veces como no estoy dentro de la pantalla Entonces ya... Eh... Veo cuando ya está por carcar la invitación Rescata... A... A... A Locrox ¿Quién es Locrox? Bueno... Tú eres Locrox O sea que todo este escándalo ha sido por ti... Eh... Y nos pongan en real peligro Es que... Quedaría aquí como una insurrección Y... Si puedo buscar unas vistas Investiga el área Eh... Recuerda de esto... Es uno de los reyes rojos que usó... Eh... Los monstruos En el campamento No me sorprende Los soldados ocarianos De manera de asimernos Y los esclavistas también Podrías buscar restos de los expositivos Si destruirlos Necesitamos... Hacer que estas criaturas No se pongan contra nosotros Eh... Como sea que los soldados sean planeados De esta horda Está terminada Ahora no debería haber problema alguno Eh... Regresar a la comunidad Muchas gracias por todo Bueno, a ver... ¿Y ahora para dónde? Supongo que vámonos al siguiente enemigo La siguiente misión Que está aquí Oh... 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 ¿Qué hacemos? Porque veo que todos están por aquí Ya... Yo creo que deberíamos saber ¿Dónde está? Con este, ¿no? Ambos Eh... Mis guantes... Todos los dejé No sé dónde pude haberlos dejado Gloria formal Eh... ¿Qué es lo que sucede ahí? Los niveles gamma de esta zona Son altamente locos ¿Y se supone que eres una especie de héroe? Eh... Eh... Yo era un real héroe una vez El guerrero campeón de ese carro Regreso antes del maestro Yo y mis guantes Eh... Eh... Este loco Apareció Y me sacó Pude sobrevivir Con mi guante de la suerte ¿Estás arreglando tu vieja por unos viejos guantes? Eh... ¿Estos son los guantes de infinito? Eh... No lo entiendo Esos guantes eran mejor que armas ellos Eh... Perderlos es una parte... Perder una parte de mi alma Eh... Eh... No miré hasta encontrarlos Bueno... A ver... No te prometo que pueda conseguirlos Pero veré qué es lo que puedo hacer Recupera los viejos guantes Parte de los viejos guantes Derrota a los monstruos ¡Hala! Ahora tenemos que enfrentarnos contra estos por los guantes ¡Ah! ¡Bueno! ¡Lock de actividad! Partícula de Convergencia Sé que está larguito, ¿no? ¡Bien larguito! ¡Pero no, Spidey! ¡Pero creo que estamos haciendo esto! ¡Vamos a entrar! ¡Oh, carasquero! ¡Oh, po! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Todo por unos guantes, ¿no? ¡No! ¡No, no! ¡No, no! creo que le puso tanto tanto esmero a sus guantes o sea sé que se enfrentó a todos los vengadores pero no eran tan duros como estas bueno de repente el capitán américa de ahí era y si pisa 6 de 20 bueno pues vamos a dejar y que sea lo que tenga que ser y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Comin' through! ¡You asked for it! ¡Spectacular! ¡Sensasional! ¡Suscríbete! 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 que tengo por acá la objetividad sacar villanos a estos bueno tampoco es tan mal luchar contra tantos enemigos porque finalmente igual no sirve para el hog no que no es allá police con este no me solís ahora sí sí vamos con nuestro ¡Suscríbete al canal! Zodate se fue de la parte. Bueno, igual no está ayudando. Pero qué fascinación por oponerme a la gente de la party cuando ni siquiera estoy jugando con ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesitamos tener rocks antes de que use el amplificador en otras criaturas Me equipo a correr estos dispositivos al campo De mi localización de rocks Si tú lo encuentras, por favor No le hagas daño Rastrear la señal Pero ya que estamos acá Vamos a luchar con esta cosa que nos da ¿Cómo la está sufriendo? La veo correr, ir, avancear Debe estar haciendo seguro Su misión de enemigos buscados Y bueno, listo Yo me voy Ah, mira Están peleando entre ellos Qué genial Bueno, encontré el dispositivo Vi unas cuantas vías vacías Pero eso es todo Vías vacías No es nada bueno Envía los datos del dispositivo Necesitó verificar unas cosas Transfiere datos de investigación Rocks, ¿qué hiciste? De acuerdo a estos datos Él está experimentando con su propio cuerpo Sufren de transformación Desbloqueada por los rayos gamma Para derrotar al maestro ¿Vas a esas teorías? Creo que Llega un tanque Que construimos Tendría las coordenadas Por favor, ve ahí Y deténlo ¿Pero por qué? Si está yendo a luchar contra el maestro Entonces que vaya Y haga lo que quiera, ¿no? Ve al tanque gano Espera ¿Esto es? Lo siento, pero No creo que pueda ayudar mucho Eso en la alternatoria Rocks Pobre tonto No creí que fueras capaz De algo como esto Desearía encontrar una cura Para la mutación reversa Es aún complicado El daño que sufriste Tomará un riesgo De asimilar a gente ¿Puedes por favor detenerse? Temo que no hay otra opción Detenga Rocks Polly Ala Es un asco Se parece a ese Ese experimento De la película La mosca Rocks Polly De la película De la película ¡Suscríbete al canal! 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 No sé más, el problema va a ser contra los 32 cazadores, ¿no? Bueno, pues vamos a darle entonces... ¡Sensátional! ¡I guess we're doing this! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!